Desde Estados Unidos, en Reno, Nevada estás. Renata, ¿cómo estás? Bien. Acá. Contame un poco cómo... En cuarentena. Sí, en cuarentena, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Por qué estás allá? ¿Fuiste con Interact? ¿Fue el... ¿Fue el... Es un programa de Rotary que se llama RIE, que es Rotary Yacht Exchange, que significa intercambio joven. Es un intercambio cultural. No vengo acá por escuela, aunque voy a la escuela y participo de todas mis clases, no... No me toma... En el año es... ¿Y cuánto tiempo hace que estás en Estados Unidos? Ahora el 7 va a ser 10 meses. 10 meses. ¿Cómo es la...? Porque te estás por venir, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido esta experiencia? Una de las mejores que he tenido. Genial. Amo a estar acá. Amo a mis amigos, a mis familias. Claro, porque vos convivís con gente que es como si fuera una familia. Este es el sistema, ¿no? Vas a vivir como... Parte de una casa. Vivieron los chicos acá, ¿no? Uno que vino de Francia y una chica que vino... Claro. El otro chico que vivió en lo de Poiseú. Lo mismo está haciendo vos, pero en este momento en Reno. Claro. ¿Y te trataron bien todos? Sí, súper. Siempre. Nunca tuve ningún problema. Todo perfecto. ¿Y cómo es la vida allá, Renata? ¿Es distinta a la Argentina? Como todos los países son distintos, pero ¿qué cosas me podés contar del lugar donde vivís? Eh... No sé, yo estoy acostumbrada a... Y no, y voy todos por... Y acá siempre necesito a alguien que me lleve a un lado, porque son más o menos distancias de 10 a 20 minutos. Así que eso es diferente para mí. Todo queda lejos. Sí, y acá en esta parte del país, los pueblos, ciudades, las casas y todo, está como mucho más distanciado. O sea, el chico está igual, sigue siendo súper largo y necesitas transporte. Claro. ¿Y cómo vive la gente ahí en general? Eh... Yo no... No... Que es muy diferente. Trabajo, si tenés hijos, te llevas a la escuela, tienes actividad. Pero se nota que es una ciudad, por ejemplo, segura, tranquila. Eh... No sé, el tipo de droga de la ciudad no es tan seguro, pero lo que fuera es que tienen todos los barrios y todo eso, sí. Ajá. Y el estándar de vida, a nivel económico, ¿bien? ¿O hay de todo? Eh... Yo creo que hay de todo, pero como así es en todos lados. Y vivir acá en Nevada, dentro de todo, dentro del país, de lo que es Estados Unidos, es bastante barato. Ajá. ¿Y vos hacías alguna otra actividad ahí, más allá de aprender? ¿Y tenías alguna actividad social, deportiva, algo que te entretenga? Eh... Las escuelas acá ofrecen los deportes, o sea, se compite entre escuelas. Ajá. Y también puedes ir a clubes, pero yo hice todo lo que hice en las escuelas. Los primeros tres meses hice volei, los segundos, el otro trimestre hice básquet, y había empezado natación, pero... Y sí, tuvimos dos competencias y después... Ajá. Llego cuarenta años. Renata, ¿y cuando vengas a la Argentina, cuando vengas a Navarro, cómo sigue tu vida a nivel estudiantil, diríamos? ¿Qué vas a la universidad? ¿O estás todavía estudiando? ¿Estás en el último? Perdón, porque se cortó un poquito. Ah, bien. No, digo porque este año es como medio perdido para los chicos que están en el último año, es terrible, ¿no? Porque empiezan a imaginar que el egreso, uno lo soñó toda la vida, que el viaje a Bariloche y todo, y no se sabe ni lo que va a pasar, ¿no? Sí. Claro. Sí, gracias por estar online, como me están haciendo, no voy a perder nada. Así que eso es algo bueno, de sacar de esta cuarentena de la pandemia. Y sí, termino, y el año que viene los problemas son... ¿Vos terminás el año que viene? Perdóname porque tenemos como un problemita con internet, como es costumbre y se corta un poco. ¿Terminás el año que viene el secundario o este año? Terminó este año. Ah, bien. Estaba acertado yo entonces. Renata, y decime, ¿la cuarentena ahí, cómo se vivió? ¿Tranqui? Viste que acá estamos con una obsesión, tenemos como 70 días o más, estamos encerrados, estamos todo el tiempo mirando a ver qué va a pasar. ¿Cómo se vive en ese lugar donde estás vos? Acá no es como cuarentena, es más aislamiento social. No. No. No hay horarios. No hay horarios. Tiendas, lugares sociables, por así decir. Y ahora han empezado a abrir de a poco, porque está calmando un poco. Lo único que siempre mantenía abierto eran los hospitales, los supermercados, cosas así. Pero igual siempre tenías que ir tomando las medidas, máscaras, con distancia. Claro. Contame lo último. Te venís, ¿no? Para la Argentina y para Navarro. ¿Cuáles son tus planes? Llegar... Después creo que me voy a tener que pasar dos semanas con mis papás. Ah, tenés que estar... Sí, en cuarentena. Sí. Dame un segundito, me voy a conectar a otra red. Dame dos segundos. A ver, porque tengo otra red y se corta mucho. Me da lástima que estamos charlando re bien y por ahí de golpe. A ver si ahí estoy bien. ¿Ahí estamos? ¿Me enganchás bien? Sí. Sí. Bueno, bárbaro. Me decías, repetime, ¿venís a Navarro y cuándo? Decime si tenés ya fecha, todo. Los planes son para... Saldría de acá el 16 de julio y llegaría el 17 a Argentina. Y sí, todavía mi vuelo no fue cancelado, pero mis amigos de acá, que tenían vuelos para volver a sus casas, se están cancelando. Así que no sé qué va a pasar. Si se cancela, volveré con una repatriación. Sí, que vos el vuelo lo tenés, pero tenés que pensar a ver si se hace, ¿no? Claro. Tengo que esperar. ¿Y tenés muchas ganas de venir, Renata? La cuarentena me puso a pensar y hay días que digo, quiero estar en casa, porque al no hacer mucho, al estar siempre acá, es como medio aburrido, no tengo nada que hacer. Y a veces preferiría estar en mi casa. Pero, o sea, dentro de todo, mi familia nos... Una chica, República Checa, está viviendo conmigo. Mi familia nos ha llevado a... De campamento, porque acá hay muchos lugares, como parques nacionales, cosas así. Estuvo en una zona muy alejada, así que podemos salir a caminar, correr. Así que la he llevado bastante bien. Igual, si venía acá, vas a estar un poco... Sí, tenés que estar unos días encerrada. No solamente por el viaje, que es lógico que vas a tener que estar 14 días, pero sino que también no tenés muchas chances. Es decir, todos los que vienen de viaje, los que vivimos acá, somos parecidos. Y también ese era... Sí, ese también era uno de las cosas que pensé, cuando me vuelvo, es como poder y no poder a nadie, es como estar y no sé si la pasaría muy bien. Porque he visto a mi familia en día. Nos estamos acostumbrando a todo, Renata. Y en realidad, esos intercambios que hiciste para aquellos que quieren saber un poco más, que se hace a través del Rotary, Interag, y todas las instituciones que están en esa, que tienen tanta conexión con el mundo. ¿Cómo se elige a alguien para ir? ¿Tiene que rendir algo? ¿Es por sorteo? Es decir, ¿cómo es la temática para poder hacer estos intercambios? ¿Tiene que pasar algo? Primero tenés contacto con el Club Rotario, en este caso, contacto con el Club Rotario de Marro. Y de ahí ellos te van guiando, y después empezás a, si te dan el ok, te empiezas a ir a reuniones donde está el distrito, y después de esas reuniones tenés más reuniones y más reuniones. Todavía nadie creía que no, por ahí si tenés más de 18 años, es medio complicado conseguirte una plaza. Pero dentro de todo, no es difícil. Y la experiencia, re linda. La experiencia es única, o sea, yo le diré, si quieren hacerlo y lo pueden, porque no se va a sentir. Sí, uno como que cuando viajas ya siente cosas diferentes. No me imagino a esa edad tan joven y con tantas ganas de vivir, ¿no? La cantidad de experiencias distintas que podés disfrutar en un país tan lejano, pero con tantas cosas que también te ofrece y te llenan. Seguramente no te vas a olvidar nada de esto. No, y también el hecho de tener amigos en el mundo, literalmente, es genial. No sé, como que si es que tenés una parte de vos alrededor del mundo y tenés gente en que confiar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Renata, ¿a qué hora es allá? Un poco más temprano que acá, que en Navarro, ¿no? Acá allá, ¿a qué hora es? Sí. ¿20 o 12 acá? ¿Y ahí? Son las 4 y 12. Uh, re bien, te quedas para disfrutar el día. Te veo en manga corta. Sí, acá ya está empezando el verano, así que estoy feliz por eso. Ya, traete las camperitas. Ya, ya que se consiguen buenas camperas, bueno, veníte con las camperas de Estados Unidos. Bueno, Renata, así que vamos a repetir para todos aquellos que se enganchan recién o que por ahí con alguna dificultad al principio de la charla, vos venís ahora el 17, ¿hijiste? El julio. ¿El 17? De julio. Ah, julio. Perdón, porque se corta justo. Y, bueno, cuando vengas vas a ser bien recibida. Está re bueno que los chicos tengan estas experiencias, puedan vivir de esta manera. Hace mucho tiempo que estás allá y, bueno, toca volver, se termina el tiempo y te van a estar esperando seguramente tus amigos, tu familia, por todas las cosas, lo más importante, tus amigos y amigas de acá, de Navarro, para poder charlar más allá de la cuarentena. Hoy la tecnología, a ustedes, a nosotros, nos da esta chance de poder hablar mano a mano, que lo habrás hecho durante todo este tiempo allá con tus mejores amigos, y poder disfrutar de lo que estás buscando y contarles un montón de cosas que por ahí, por una cosa u otra, no has podido contar. Así que deseamos lo mejor, que pase pronto y que puedas venir en el primer vuelo en el que ya sacaste, así estás tranquila y tu familia también. Muchas gracias. Y que disfrutes los últimos días, porque me parece que también te debe agarrar como cierta nostalgia, ¿no? Sí, saber que me voy ahora... Aparte, no veo a mis compañeros de la escuela dos meses y... Pensar que capaz fue la última vez que las voy a ver, no. Son momentos difíciles, que te van a quedar en el recuerdo, en el corazón, seguramente con el tiempo le vas a dar más valor todavía, pero en el momento te agarra como cosita, ¿no? Tener que despedirte. Pero bueno, es la vida. Uno sabe cuando emprende estas cosas que todo esto lindo también se termina. Y empiezan otros momentos lindos también, Renata. Bueno, gracias por la entrevista. Hicimos como un esfuerzo entre los dos porque viste que se corta un poco, pero lo valioso es esto, que puedas estar acá en julio, no falta tanto, y puedas disfrutar de estos últimos días, que seguramente lo vas a hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.